Y como hacemos todos los miércoles, vamos con esa sección de Son Valenciana, con nuestros amigos de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana para hablar, lo hacíamos la semana pasada de la previa, de cómo ha ido ese Campeonato de España de selecciones autonómicas, sub-17 y también sub-15, y que además tuvo lugar aquí en Valencia, en Tabernes Blanques, para charlar, en este caso con una de esas selecciones que además tuvo lugar aquí en Valencia, y además triunfó y tuvo lugar en papel, la selección sub-17 Valenta, tenemos ya a su seleccionador, que es Santi Triguero. ¿Qué tal Santi? Muy buenas y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, desde que nada, muchas felicidades, porque bueno, me comentabas ahora antes de entrar que satisfecho por los resultados, por supuesto, pero también por las sensaciones y el juego, ¿no? Sí, la verdad que hicimos un fin de semana completo, primero por el ambiente que hubo en Tabernes Blanques, que de aquí agradecer, por supuesto, al club y a la Federación por la involucración que tuvieron, la verdad que existió bastante público, lo cual nos animó a salir más motivadas y cabía, y después, por supuesto, por el juego que desarrolla la selección, que la verdad que yo creo que enamoró a mucha gente, la gente vibró con esta selección y muy contento en ese sentido. Para toda la gente que nos está viendo y sobre todo se pueda situar, recordad que jugabais dos partidos contra Baleares y contra Castilla-La Mancha, y los dos se ganaron con relativa solvencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que el primer partido contra Castilla-La Mancha, la primera parte lo encarreglamos bastante bien, después sí que es cierto que hubo un momento en la segunda parte donde ellas nos presionaron mucho más altas y ahí nos dificultó un poco nuestro juego, pero al final con el paso de los minutos nos volvimos a hacer con ello y al final acabamos con un 4-0, un marcador que nos dejó con relativa tranquilidad. Y después, la verdad que contra Baleares esperábamos un poquito más, que fuera una selección más competitiva. Es cierto que llegaron con algunas bajas, que hubo gente que tuvo que quedarse en Baleares porque tenían partidos de liga, pero bueno, aún así la primera parte la encarreglamos muy bien, acabamos 5-0 y la segunda parte fue un poco el trámite de intentar seguir jugando, intentar seguir haciendo disfrutar a la gente y contentos en ese sentido con todo el rendimiento del equipo. Antes de este campeonato, me imagino, no sé si tenías cierta inquietud, entre comillas, por supuesto al margen de la entidad, de los rivales que he visto a tener enfrente, pues cómo iban a estar las jugadoras, ¿no? Pues por jugar un torneo después de tanto tiempo, además de esta envergadura, ¿no? Ese aspecto emocional, ¿no? Claro, venimos también de una pandemia en la cual en 2020 estas jugadoras eran sub-15 y prácticamente han pasado dos temporadas sin que ellas pudieran disfrutar un campeonato de España. Con lo cual, al principio, pues estamos con un poco de cierta incertidumbre, como dices, de a ver cómo se desarrollan, cómo encaran el primer partido, sobre todo, que es el más crucial, porque en sub-15 sí que es cierto que cuesta mucho más al ser niñas tan jóvenes, y en sub-17, pues bueno, falta ver esa madurez que tienen. Y la verdad que las niñas salieron súper enchufadas, se desarrollaron el juego desde el primer minuto, se les vio muy involucradas, muy motivadas, con mucha ilusión, y fruto de esas ganas y de esa ambición que tuvieron, se consiguió sacar otros buenos resultados. Ha ayudado un poco el hecho de jugar en casa, ¿no? El estar un poquito más arropado, ¿no?, por la gente. Sí, sí, eso siempre ayuda. A nosotros, cuando siempre hablamos con Federación, con Menchi, con Salva, siempre intentamos ser sede, porque nos gusta, pues bueno, estar en casa, nos gusta que tengamos nuestro ambiente, que la gente venga, se acerque a animar, y eso siempre es un plus más para todos. Y siempre además un poco, entre comillas, también la dificultad que tienes tú de hacer congeniar a un grupo con jugadoras que vienen cada uno de sus clubs, ¿no?, del Valencia, del Levante, de Villarreal, vienen de Elche, ¿no? Claro, claro, eso es una dificultad que tenemos en la selección, pero también nos ponen las cosas fáciles desde Federación, porque la verdad que somos unas de las territoriales que yo creo que más entrenamos. Nosotros prácticamente, finales de septiembre, principio de octubre, ya empezamos con los entrenamientos, entonces nos permite tener una buena cohesión del grupo con por lo menos tres entrenamientos al mes, con lo cual ahí tenemos bastante ayuda. Pero es cierto lo que comentamos, que muchas veces, como cada uno viene un equipo de una provincia, al principio cuesta cohesionar ese grupo y que al final entre ellas se conozcan bien para desarrollar el juego que queremos. Porque hay que recordar efectivamente que lo que haces, organizas, ¿no?, concentraciones, entrenamientos, partidos, sobre todo pues para ir haciendo esa piña, ¿no? Eso es, eso es. Intentamos hacer mucho partido, aparte de entrenar, pero sí que es cierto que intentamos hacer muchos partidos para que ya se conozcan, se vean, vean qué tipo de juego desarrolla cada una, y a partir de ahí intentar, entre todo lo que tenemos ahí, establecer un modelo de juego que se identifique con lo que queremos de la selección. Veamos ahí imágenes de, bueno, de la satisfacción de las jugadoras. ¿Qué mensaje les lanzaste Santi cuando acaba el torneo, cuando acaba la fase? ¿Qué les lanzas a ellas? Nada, sobre todo dar las gracias por el trabajo que han hecho, porque ha sido envidiable en todos los sentidos, como se han dejado el alma prácticamente en cada partido, con la ambición que salieron, con la ilusión que tuvieron, y sobre todo agradecerles ese esfuerzo, ¿no? Porque al final, pues, es un partido más, cuesta más, son dos partidos muy seguidos, aunque tengamos un día de descanso. Claro. Pero sobre todo agradecerles eso. Y segundo, pues, que no nos pongamos techo, ¿no? Es decir, hemos hecho dos buenos partidos ahora, nos queda ahora la fase final, lo cual, pues bueno, vamos a intentar trabajar de aquí a junio para que lleguen lo más preparadas posibles, y que sobre todo no se conformen simplemente con haber superado estas dos facetas, dos encuentros. Sí, precisamente iba a preguntar por eso, porque esto es un punto y seguido, habéis accedido ahora como primeras, ¿no?, a esa fase oro, que como comentabas, será en junio, pasan ocho selecciones, entre ellas va a estar, por supuesto, la valenciana, será otra historia, evidentemente es una fase más, más difícil, pero como tú dices, pues con toda la ambición del mundo, ¿no? Sí, ahora se vuelve a haber un nuevo sorteo donde se formarán dos grupos de cuatro selecciones, y a partir de ahí, pues ya nos enfrentamos, por decirlo de alguna manera, o lo que es esta temporada, las mejores. Con lo cual vamos a intentar, pues ahora a través de vídeos y lo que podamos rascar por ahí, intentar preparar lo mejor posible, y sobre todo eso, pues esa fase de grupos, intentar superarla para llegar a las semifinales, y de ahí a la final. Tienes previsto, me imagino, volver a hacer alguna concentración o entrenamiento, algún partido con ellas, ¿no? Sí, ahora después de Semana Santa, volver a retomar entrenamientos, por lo menos que nos volvamos a ver, corregir errores que hayamos visto de estos dos encuentros, seguir puliendo algunas cosas, y ya lo que quede hasta aquí, hasta junio, prepararlas. Cada uno con sus matices, pero te quería hacer una pregunta, ¿no? El otro día, cuando juega la selección, habló de España, de fútbol, con Luis Enrique, le preguntan un poco el tema de la lista para el Mundial, y dice, bueno, sí, aquí hay una base de jugadores, pero yo tengo mucha más, ¿no? Y ya veremos luego, decidiré, ¿no? Quién va a poder estar en ese Mundial, hablamos de Qatar. Me imagino que tú también, pues sí tienes un núcleo ya de jugadoras, pero no necesariamente a lo mejor van a ser las que hayan estado ahora, las que puedan estar en julio. No, 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 o sea, esto va evolucionando mucho, va a venir de muchas cosas, de hecho, hasta del estado de forma, de los minutos que estén jugando con sus equipos, de cómo estén compitiendo, es decir, en este caso hemos llevado 18 jugadoras para una primera fase, que lo han hecho muy bien, pero de aquí a junio las cosas pueden cambiar. Pueden haber jugadoras que hayan bajado el rondimiento, otras que estén en un buen momento, y podemos ir variando. Esto hace que la que esté no se relaje, y la que no haya entrado, pelee por estar al final, ¿no? Así es, y de hecho, hay jugadoras que han estado de septiembre trabajando con nosotros, al final han entrado, pero que se han quedado ahí a las puertas. Por lo cual, la que se duerma, la que veamos que baja el rendimiento, que vemos que no está en el momento óptimo para poder llevarla, pues entiéndolo mucho, a ver los cambios, porque esto es así, al final son encuentros en los que un detalle te puede dejar fuera, te puede dejar dentro, y al final la selección no es como un club, ¿no? Que cada fin de semana tiene partido y puede, se ha perdido tres puntos, se ha perdido un punto, lo puede, a la siguiente jornada lo puede recuperar. Aquí puede ser que un error te cueste la eliminación y que no sigas adelante con el campeonato. Ya para ir acabando, Santi, dos apuntes, por un lado, esto confirma también la competitividad que tenemos en nuestros clubes, porque ellas vienen de equipos valencianos, demuestra el buen trabajo que estás haciendo y el nivel, sobre todo, de competitividad en sus ligas, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, que hay que agradecer el trabajo que hacen los clubes, o sea, las niñas cada vez vienen más formadas, se nota que hay una buena base en cuanto al trabajo, en cuanto al rendimiento, que las competiciones que tenemos, tanto en nacional, reto o autonómica, que en este caso es el groso de la selección sub-17, son competiciones en las cuales hay mucha competitividad y eso hace que ellas crezcan y evolucionen a pasos agigantados. Y como decíamos al inicio, este torneo valenta no solo estaba para la selección sub-17, también para la sub-15, que me imagino habrás podido mirar de reojo, también consiguieron la clasificación, sufriendo eso así un poquito más, ¿no? Sí, en el partido la verdad que se mostraron muy sólidas, realizaron un muy buen juego, se hicieron con el dominio de Castilla y acabamos muy contentos. Es cierto que contra Baleares fue la cosa un poquito más distinta, fue un encuentro mucho más igualado, aunque a pesar de que el Sala lo estuvimos viendo y ya es cierto tienen dos cuadras peligrosas, pues bueno, yo creo que el paso de decir, bueno, si cometemos un error nos puede perjudicar y podemos quedarnos fuera, yo creo que les minó un poquito lo que decíamos de la inexperiencia, pero bueno, al final el resultado es positivo, consiguieron el empate, que con eso nos valía para todos y al final estamos dentro de la fase oro que va a ser otra historia muy distinta. Eso además yo creo que la adversidad te hace también madurar, si cabe más o crecer, el hecho de ir perdiendo y al final empatar para pasar. Así es, así es, y de verdad que al final las niñas, sobre todo la segunda parte, estuvieron muy volcadas, intentaron conseguir la victoria, pero bueno, no pudo ser, al final el resultado es positivo. Así que bueno, tenemos que ser optimistas con los dos combinados, sub-15 y sub-17, ¿verdad? Para junio, ¿no? Vamos a ir a cortodas tanto en sub-15 como en sub-17 de cara a junio y ojalá podamos estar en esa final y disputarla de la mayor manera posible. Pues seguro que va a ser así. Pues Santi, que muchísimas felicidades, que gracias también por estar aquí y que volveremos a hablar cuando se acerque ya esa fase oro ya por el mes de junio. Perfecto, encantado de venir aquí. Un fuerte abrazo, gracias. Santi Triguero, selección autonómica sub-17 Valenta, que ha estado hoy aquí con nosotros.